La visita al Congreso del Estado de la Unidad. La visita al Congreso es para pedirles muy respetuosamente a los diputados de todas las fracciones que comprenden esta legislatura que tengan a bien autorizarnos el presupuesto que tiene que ver con los municipios. Nosotros no podemos planear el año que entra si no tenemos el presupuesto de ingresos definido. Quien define el presupuesto de ingresos de los municipios es el Congreso del Estado. Entonces, bueno, estamos viniendo a hacerles un llamado respetuoso a que tengan a bien unirse por Nuevo León, por todos los ciudadanos, como lo hicieron, nos pusieron el ejemplo de los diputados federales. Y creemos que es un muy buen ejemplo que todos tenemos que seguir, tenemos que dejar las colores partidistas a un lado. Que se haga esta distribución de recursos equitativamente. Y además de que se haga equitativamente, que se haga con una certeza y una prontitud lo más que se pueda, precisamente porque nosotros como municipios, insisto, no podemos autorizar el de nosotros hasta que no lo autoricemos. ¿De cuánto se requiere el caldeza? ¿No están entrando en el pase de lista para repasar este tema del presupuesto de lo próximo? Pues a mí sí se me hace una responsabilidad. Yo creo, y platicamos siempre, que la única responsabilidad que tienen los diputados es actuar y tomar decisiones. Y entonces, pues ellos deberán de tomar decisiones. Y creo que la forma de tomar decisiones obedece a esta actitud que ellos están tomando. Yo lo que les pudiera pedir a ellos y a toda la legislatura es que vean por el bien de Nuevo Lívaro, que los ciudadanos al final, después de tanto desgaste y trabajo que ellos hagan, los ciudadanos son los que van a definir si estuvo bien o no ese trabajo. Entonces que no pierdan de vista esa prioridad, porque si perdemos de vista esa prioridad, nos alejamos de lo que realmente quiere el ciudadano allá afuera del Congreso. Entonces es una irresponsabilidad hacia el ciudadano alcaldesa, lo que está cometiendo el Partido Occidental. Bueno, yo lo que yo digo es que las actitudes de los diputados siempre van a ir sancionadas por los ciudadanos. Una cosa es la que se vive aquí y otra cosa es el requerimiento de los ciudadanos de dinero, de que no tenemos empleo, de que las familias no tienen con qué festejar esta Navidad. Entonces yo lo que yo digo es que, y le solicito a los diputados que así como los diputados de todos los partidos, que les reconozco a nivel federal, que se unieron todos para sacar un buen presupuesto para Nuevo León, sin distintos partidistas, lo hagan también en el Congreso del Estado y que aquí en el Congreso puedan dirimir esas diferencias, porque al final de todo el Congreso es para consensar. Y precisamente los trabajos legislativos son para eso, para consensar. ¿Escobedo no va a tener antialcohólicas durante mi gobierno? Porque consideramos que el implementar antialcohólicas es un cuarto libre tránsito de los ciudadanos. La Constitución establece muy claro que debe de, que una de las garantías de todos los ciudadanos es precisamente no, que los ciudadanos no seamos molestados en nuestro tránsito, en nuestros papeles y precisamente por eso nosotros no lo vamos a hacer. Sí creemos que se requieren medidas que tengan que ver para regular el consumo del alcohol, sobre todo a la hora de conducir. Y por eso es que tenemos los operativos carrusel, que consiste en que vayan cuatro patrullas o más en conjunto y que si detectan a una persona que esté conduciendo con alguna inestabilidad lo van a parar y ya se les sujeta a los exámenes de antialcohólicas. ¿Se incrementaría el número de patrullas de cuatro o más? Puede ser de cuatro, depende de la avenida. Puede ser de cuatro o más, claro.